Se desahoga Fausto Marta, tras supuesta deuda con entidad gubernamental. Se desahoga fuertemente por una supuesta deuda que se le tiene por parte de una entidad gubernamental desde hace varios meses. Y según comenta, no se han pronunciado al respecto. Vamos a escuchar producción adelante. ¡Suscríbete al canal! Al pago de los servicios por no cerrarse puertas. Señores, muchos artistas y muchas influencias, estamos cogiendo una maldita lucha con muchos millonarios que después que usted le hace el trabajo, se hacen los chivos locos, se van de vacaciones, se van de crucero, de cosas y se olvidan de que usted le hizo ese trabajo porque ellos pagan cuando le da su gana. Pero cuando necesitan el trabajo, ellos quieren que se lo hagan ahora y te ponen fecha. No, no, es ahora que yo quiero que tú subas ese post. Es ahora que yo quiero que tú me hagas el comercial. Es ahora. Pero cuando usted le hace comercial, se van. Pero también nosotros lo que hicimos es el trabajo. Necesitamos que ahora que nos pague el dinero, después que terminamos el trabajo. Nosotros tenemos un grupo de influencias que tenemos tres meses esperando un cheque de la Junta Central Electoral. Nosotros fuimos los encargados en abril de aupar las elecciones, de que vayan a votar, de que la gente acuda, de que la gente haga valer su voz en las urnas, su decisión y ese tipo de cosas. Hicimos un trabajo excelente. Prendimos las redes. Muchos influencias estuvimos ahí. Conocidos y otros no tan conocidos. Entonces, ahora tenemos que esperarnos cuánto. No sé. Sin embargo, el dinero que se le dio a los partidos políticos salió de una vez. Pero lo que hicimos, el trabajo de la promoción, de la votación, no nos ha salido absolutamente nada. Que dice que ahora vienen los colegios, vienen los útiles escolares. Y ahora tenemos nosotros que sacar dinero de que nosotros tenemos ahorrado, romper convenios que tenemos con un banco, como en el caso mío, que tengo un convenio de no sacar ese dinero porque lo tengo frisado, para no gastarlo. Ahora tengo yo que romper ese convenio, pagar la multa por romper ese convenio, para nosotros cubrirlo. Escúchame, descontento de Fausto Mata. Yo quiero escuchar lo que opina mi querido amigo fan de Fausto Mata. Angel Isardo. Yo no soy fan de Fausto Mata. Pero imagínate, Fausto Mata, ese tipo de video, tú lo que tienes que enviárselo directamente a ellos. A la Junta. A la Junta. A la Junta, nosotros no tenemos que ver con eso. Porque dime tú, si no podemos, si nos llevamos de eso, sabe toda la queja que hay de, 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 de vaina con el gobierno, del cuarto que si la gente que trabajaron en ese lección. Y la gente que trabajaron, Fausto Mata, que tú para crítica, que tú para, que tú para criticando muchísimas cosas, pero le coge cuarto al gobierno para, 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 para incentivar. Porque para eso fue que le, para eso fue que cobró, no, según lo que yo escuché, ¿verdad? O sea, el cobró un dinero fue para incentivar a la gente a votar. Sí, nada. Para motivar a la gente que vaya a votar. Y de que diga que una influencia me va a incentivar a mí, de que diga que yo me voy a llevar y si de Fausto Mata, este cohete, ustedes lo que están acá, votando su cuarto, ustedes lo que tienen que incentivar a la gente con cosas positivas, con cosas buenas, no estarle pagando a un grupo de charlatanes, porque, porque Fausto Mata me toca la puerta, me dice que ven, bota por fulano, vaya ese día, y Fausto Mata. Aquí le cogen los cuentes y votan por aquí. Nada, nada de eso. Y sin motivación. Ah, hoy aquí, aquí, aquí hay un dinero del Estado que se está destinando mal a muchas, a muchas vainas, porque aquí están haciendo uno, están haciendo como que si, uno presupuesto para una, para una campaña. Y una cosa, por eso te costura, porque te dan tu dinero para tu campaña, a que si no te lo dieran, que tú tuvieras que resolver tú mismo, no te costura. Yo no lo entiendo. Porque la gente, si tú no le da cuenta, no se mueve, mi amor. A coger, estoy atrás de gente. Pero gracias.